hola amores cómo estáis estamos aquí en otro vídeo para el canal para el codol y vamos a hacer como una encuesta que les hice en instagram que si no me siguen en instagram se los dejo justamente aquí el chiste es que en instagram les hice una encuesta y les dije que si les gustaría hacer a maquillajes de terror pero el problema es que yo soy muy feo entonces van a salir horribles eso espero porque si no el vídeo sería un éxito y no debe ser un éxito entonces acompáñenme a ver esta triste historia ya no les digo más mi nombre es el resto y esto es conmigo y como les había también hecho de encuesta que ya les enseñará pueden ver hasta arriba es negro después sigue naranja y después rosado como yo quería rosado van a preguntarse por qué se me esponjó mucho no tengo idea pero así pasó de la nada así desperté y lo tengo esponjoso desde hace como no desde hace como unos días lo tengo así esponjoso y no es por algo de bañarse sino porque así salió el cabello bueno vamos a tratar de hacer maquillajes que sean básicos y después vamos a incrementar el nivel de dificultad y pues si de todas maneras en fácil me quedan horribles en difícil me quedan horribles pues ni modos porque era lo que querían vale así que comenzamos hola amores como podrán ver este cuadro pues no está aquí me lo regaló mi prima rionos que gamer que me encantó fue como regalo de cumpleaños pueden ver aquí el nombre del canal estilo como minecraft hay el logo de youtube tiene mi edad o sea tengo 18 por si no sabían alrededor cosas suculentas que es girar hasta arriba pero creo que no lo ven bien está sasuke y mi senpai ahí está el senpai y pero lo que me encantó es que son de las cosas que más me gustan que muchas después las veréis en el canal aquí está sasuke porque yo lo amo desde el 2005 o sea es del anime naruto que yo creo que todo el mundo conoce aquí está el soldado de the black parade de my chemical roman también la muñeca de trapo famosa de lilyo stitch porque me gusta mucho lilyo stitch yandere como no olvidar al yandere bueno ustedes no han visto pero a mí me encanta yandere simulator es uno de mis juegos favoritos creo que es mi juego favorito de pc y es o sea no lo he jugado desde ese tiempo pero pues veo cada actualización y todo y me muero de ganas por volverlo a jugar y está increíble me encantó una vez hice un cosplay de yandere chan o ayano y aquí también tiene un dinosaurio porque amo los dinosaurios bueno una persona disabasada de dinosaurio por lo que saben yo tengo un tatuaje de dinosaurio entonces para que sepan que me gusta mucho y pues muchas gracias y yo no es que me encantó es uno de los mejores dibujos que me he hecho en toda la para que vean que si me gusta naruto y otro dinosaurio ahora sí vamos con el vídeo y 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